¿Cómo se puede tramitar el DNI en el pasaporte? ¿Cómo se puede tramitar el DNI en el pasaporte? ¿Cómo se puede tramitar el DNI? Tenés la opción, en este caso, al poder renovar el DNI también podemos hacer el pasaporte. Y así se genera una cantidad de trámites nuevos que la persona ingresando a un solo estamento nacional, un solo organismo, puede gestionar diferentes opciones. Lo cual obviamente para la persona es una grata sorpresa. No, está bueno porque te alivia, tenés que ir a hacer un trámite a otro lado. Nosotros hemos estudiado que una persona dentro de los trámites cotidianos que tiene que hacer en diferentes organismos, tiene que interactuar con 7 estamentos diferentes. Lo que hay que buscar es la solución, ser más simple, más dinámico, más ejecutivo. No decirle, no, de acá te tenés que ir al registro, de acá te tenés que ir acá, de acá te tenés que ir al otro porque todo conlleva lo mismo, volver al mismo trámite original. Entonces, la verdad que con muy buen desarrollo, muy buena gestión, tenemos una demanda importante ya, desde que la gente empezó a conocerlo. Y sobre todo porque se acerca y dice, bueno, acá puedo hacer ya este tipo de trámites, puedo hacer el DNI, puedo hacer un trámite de reincidencia, puedo hacer una cantidad, un volumen de trámites que cada vez va mejorando más y obviamente es un beneficio para la gente. ¿Y cómo se tramita el DNI? Nosotros siempre volvemos al mismo procedimiento para que el protocolo de la gente se vaya acostumbrando y lo entienda y es un mismo formato. Nosotros solicitamos el turno a través del 130 o de la página web y a partir de ella tenemos el camino de ir en búsqueda del turno del DNI o del pasaporte. También lo podemos hacer en las terminales de autoconsulta que están establecidas en las UDAI. En este caso vamos a hablar únicamente del UDAI de San Martín, que es la única que tiene los sistemas hoy establecidos para generar los DNI. Lo probamos también con mucho éxito en Paraná, también lo tenemos en Concordia, en Rosario, en las ciudades importantes. Realmente ahí es donde la demanda contenida genera una muy buena retribución y bueno, la verdad que es una muy buena incorporación. El otro tema, antes de meternos en algunas preguntas políticas y además de lo que viene en estos días, que te quiero preguntar del acto del lunes en Rosario también, de uno de los cierres de campaña de Cambiemos allí en la provincia de Santa Fe. El tema de la prórroga de la moratoria provisional que ya venció, que era el 23, pero que se extendió, ¿hasta cuándo? Sí, se extiende hacia un universo de personas que en este caso van a ser mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque nosotros lo que buscamos es darle la posibilidad a un universo tabulado, tabulado por una cuestión de edades y de plazos, que no iban a poder acogerse a una moratoria. Entonces nosotros tenemos un universo de personas que están cumpliendo 60 años en este momento, que no tienen la cantidad de años que necesitan para poder cumplir con los dos requisitos que se necesita para jubilarse, por lo cual, obviamente, en esta idea de incorporar a todo el universo de personas y que no haya ningún ciudadano argentino mayor de 65 años que pueda tener un beneficio jubilatorio o un beneficio como justamente la POAN, este acceso universal al adulto mayor, se genera una prórroga hacia este universo bien determinado de mujeres, nuevamente, y ahora te explico por qué mujeres y no hombres, para que puedan mantener esta posibilidad. De generar un plan de 60 cuotas, de jubilarse, de comprar los años previos al 2003. Esto se genera, o sea, todas las mujeres que vayan a cumplir hoy 60 años, que no tengan 65 años, obviamente, pero que estén en ese limbo que van a ir incorporándose, porque obviamente van cumpliendo años y se dan cuenta de que les faltan 8, 10, 20 años de aportes, van a tener esta posibilidad de hacerlo y, obviamente, con esto, con la moratoria establecida, que se solicita ANSES, que se genera un turno, que se presenta la documentación y se le otorga, van a poder tener el beneficio jubilatorio como cualquier jubilado normal. ¿Por qué mujeres y no hombres? ¿Por qué mujeres y por qué no hombres? Porque el hombre, uno de los requisitos de edad, a diferencia de la mujer, es que la mujer puede iniciar el proceso a los 60 años, el hombre a los 65. Entonces, analizando la situación, le conviene más a la persona, en vez de instalar un plan de 60 cuotas sobre una moratoria que normalmente no tiene ningún tipo de aporte, es acogerse directamente a la PUAM. Esta PUAM que le da un beneficio automático, no tiene deuda, no tiene moratoria y automáticamente tiene hoy los 9.222 pesos que representa... La PUAM es la pensión, ¿no? Es la pensión, pero aparte es automática, es muy dinámica, es muy rápida. Nosotros con este PUAM, nosotros ya hoy le damos contención a 140.000 argentinos que no tenían aportes, que no podían demostrar ningún tipo de aporte durante su vida activa y hoy hay 140.000 argentinos de más de 65 años que no tenían ningún tipo de ingreso y que hoy tienen la PUAM, que nuevamente representa el 80% con todas las actualizaciones pertinentes que tienen las jubilaciones, las 4 por año, más la cobertura del PAMI, sumado a los beneficios. Por ejemplo, esta persona tiene un hijo con discapacidad y lo vamos a acompañar de por vida. Esta persona tiene un hijo menor y va a cobrar las asignaciones familiares. O sea, es una figura que, como decíamos, da una protección universal a todo argentino nacido o naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años en el país para que tenga una contención económica y de salud. ¿Puedo optar igual y decir, no, yo voy igual, quiero ir por la moratoria? ¿O no? No, hoy es la PUAM, la posibilidad, porque realmente tenemos muchas personas que no tienen ningún tipo de aporte. 30 años, en muchos casos, de forma realmente dañina, porque mucha gente, sobre todo en el norte de la provincia, ha hecho los aportes o creía que hacía los aportes. Y cuando van realmente a la ANSES, vemos que realmente no tienen aportes. Y ahí, bueno, tenemos una situación. Gracias a Dios tenemos esta opción para otorgar, porque si no realmente estaríamos con una situación más compleja todavía. Hace un rato, cuando empezamos el programa, estuvo el candidato a diputado en cabeza de la lista del frente de todos, Marcos Clery, y aprovechamos para sacarle datos y preguntarle cosas. El acto de cierre va a estar el miércoles en Rosario. En este caso, el de Cambiemos o de Juntos por el Cambio va a ser el lunes, ¿no? Exactamente, es el lunes. ¿Se sabe el lugar? Mirá, todavía, sinceramente, no lo sé. No lo sé, no es la vorágine de mi gestión por ahí. Sé que el lunes voy a terminar de trabajar en Rosario y voy a ir, obviamente, como corresponde, pero sinceramente no sé dónde va a ser. Lo que me llama la atención, y es grato, es la importancia que toma nuestras ciudades, nuestra provincia, para que realmente los actos importantes se generen en nuestra provincia de Santa Fe. Eso creo que es positivo. Nosotros venimos con una campaña muy fuerte. Nuestro primer candidato, Federico Angelini, está recorriendo la provincia de punta a punta. La semana pasada hizo todo el centro norte. Esta semana estaba ubicado en todo el centro sur. Tenemos, la verdad que, muy buenas perspectivas de lo que va a pasar. Creemos que Federico se viene preparando hace mucho tiempo. Realmente estábamos deseosos de competir. Y, bueno, estuvimos muy cerca de generar esa interna a la candidatura gobernadora. Así que imaginate que desde ese lugar también venimos creciendo mucho como espacio político. Y, bueno, me parece que hoy es muy válido que Federico pueda encabezar este lugar y que a través de este trabajo que venimos haciendo, desde la construcción del PRO, en conjunto con toda la estructura de Cambiemos, bueno, hoy podamos disputar un lugar importante y que, obviamente, logremos que la provincia de Santa Fe sea otra de las victorias del presidente Macri. Sebastián, ¿qué le dirías a la gente que te está viendo? Que pueden ser, la mayoría de ellos, tal vez, adultos, dado que cada vez que te ven en pantalla asocian tu cargo en el ANSES con la información que pretenden recibir. Pero, ¿qué le dirías que en este proceso Argentina se endeudó como nunca, históricamente, para tener dólares? Y que el endeudamiento no redundó en poner en marcha la industria, sino que significó un extraordinario negocio para lo que se llama la patria financiera, la bicicleta financiera. Esto va a poder revertirse. ¿Hay posibilidad de pagar la deuda increíble que se tomó en todos estos años? ¿Hay posibilidad de tener un país, además, andando para pagar la deuda que se tomó? ¿Se puede salir esta matriz que es netamente financiera, monetarista, a una matriz productiva? Nos quiero que vos también... Sí, obviamente, es muy amplia la pregunta y por ahí nos tomaríamos mucho tiempo, pero creo que hay dos o tres ejes fundamentales para responder. Como primera medida, creo que el contexto en el cual estamos en la gestión anterior o en la presidencia anterior nos estaba llevando a un proceso de, realmente, como vos lo decís, extinción de ciertos sectores o por lo menos generando muchísimos conflictos. Yo no creo que tuviésemos futuro si seguíamos en un camino cercado por ciertos socios estratégicos, como podía ser Venezuela, como podía ser Irán, como podían ser diferentes lugares en el mundo que hoy creo que están aclaras hacia dónde caminan. Nosotros tenemos un proceso, obviamente, vos lo dijiste, de un endeudamiento profundo, pero ¿para qué? Para desarrollar ciertas matrices que empiezan a responder. Nosotros hoy en la Argentina tenemos nuevamente la recuperación de sectores importantes y no quiero siempre volver al único sector que conocemos que realmente ha respondido rápidamente y que ha generado la primera posición positiva dentro de lo que es la producción de trabajo y el ingreso de divisas, que es, obviamente, el sector agropecuario. Hoy, con la nueva dinámica que se ha generado, que para mí, por ejemplo, hay cuestiones puntuales que son muy importantes. El acceso al mercado de China, un mercado que estaba absolutamente vedado y que hoy no solamente nos está comprando muchísima materia prima, sino que nos delega la facultad de auditar por nuestro órgano, que es el Senasa, la calidad de mercadería que nosotros exportamos. Esa es la primera vez en la historia que un frigorífico santafesino exporta carne fría desde Santa Fe hacia China. Un mercado que todos sabemos que es un mercado con una demanda pero absolutamente extraordinaria. Pero la relación con China ya existía en la gestión anterior. Sí, pero nosotros no exportábamos la calidad y la cantidad de mercadería que estamos exportando hoy. Entonces, todo lleva a un camino. Yo no digo que, a ver, esta situación sea la idílica, todo lo contrario. Entiendo que va a ser un proceso gradual, que vamos a tener que trabajar muchísimo, que vamos a tener que apoyar muchísimo a las pymes y a la clase media que es la que más golpeada sale de todo este proceso. Pero entiendo que con las variables ordenadas, con la apertura del mundo, a ver, no tenemos que ser economistas para entender que el mundo volvió a confiar en nosotros sino que no tendríamos el desembolso de dinero que ha otorgado. A nosotros nos prestaba Venezuela, nos prestaba Rusia y nos prestaba algún otro país. Pero no era un país serio el que se destinara y dijera, no, Argentina tiene una economía estable y nosotros podemos ir a invertir. ¿Qué es lo que pasa cuando hay algún tipo de duda con la continuidad del presidente Macri? Se dispara el riesgo país, tenemos corridas del dólar, tenemos situaciones que no son las normales dentro de lo que uno pretende como un país establecido y estable a futuro. De nuevo, vuelvo a lo mismo, tenemos un gran problema. ¿Pero Sebastián, vos crees que se dispara el dólar hoy porque... Creo que todas las variables que pueden llegar a modificar una estructura y un camino económico generan inestabilidad. Y esa inestabilidad genera obviamente una salida o una preocupación, por cierto, y inversores que están buscando un camino. A ver, yo creo que esto es bastante palpable. Hay mucha gente en el mundo que nos ve como un potencial país en todos los sentidos de la palabra. Nosotros tenemos todas las riquezas que cualquier otro país pudiera querer y tuviese. La industria cae estrepitosamente. Te pregunto porque vos conoces la función social del Estado mucho mejor que nosotros dos. Sabés el universo total de jubilados, pensionados, asignaciones universales, etc. Sí, sí, es un tema. O sea que eso el Estado no puede un día decir, dejo de pagar, pongo una pelilla de Excel, no pago esto porque no se puede. Ahora, mi pregunta es bien sencilla. Si vos tenés un montón de plata que pagar porque tomaste una deuda, si vemos en términos domésticos, igual es casi lo mismo o parecido, ¿cómo hacés para pagar esa deuda que es en dólares cuando vos no generás dólares, entre otras cosas porque tu industria, que era el valor agregado que tenía la gestión anterior, no funciona, la industria está parada? ¿A vos te parece que únicamente el generador de dólares es la industria? No, también es el campo. Bien, por eso. Entonces, yo como primera medida, para volver a darle, porque hoy lo que las industrias necesitan es crédito blando, necesitan consumo, necesitan poder exportar, necesitan tener viabilidad y saber con certeza cuáles son las reglas que se van a poner en un camino largo, porque esto no es de un día para el otro, lo tenemos a eso bastante claro. Entonces, yo lo que digo es, no veo el vaso medio vacío, veo el vaso medio lleno, y entiendo que tenemos un sector que hoy es competitivo a nivel mundial, que es el agroexportador. ¿Por qué? Porque sabemos hacer cosas que otros en el mundo no la pueden hacer por sus situaciones reales, geográficas, geopolíticas, o una realidad jurídica que no nos acompaña, como puede ser Ucrania, o lugares donde La Pampa también puede desarrollar, pero no lo pueden hacer. Nosotros sí lo podemos hacer. Entonces, me parece que tenemos que liderar con ese proceso y ayudar a todos los que hoy se vieron retraídos y perjudicados, como vos bien lo decís, la industria. Pero si la industria no encuentra una estabilidad, tampoco va a encontrar este camino de créditos que puedan llegar a ser sustentables, de exportaciones y de seriedad al momento de contratar, de comprar maquinaria y desarrollarse. Lo que está pasando en la Argentina en este momento, yo creo que es un punto de inflexión. Nosotros de aquí vamos a despegar, no vamos a seguir hundiéndonos. Tiene que despegar, porque realmente las variables, si se da lo que nosotros entendemos que se va a dar, que el presidente Macri va a reelegirse, nosotros entendemos que las variables están dispuestas para que la Argentina... ¿Cuáles son esas variables? Las variables son la estabilidad económica, órdenes claras con respecto a las relaciones mundiales... Pero para hoy tienes 800 puntos otra vez por el río del riesgo del país. 60% semanal el pago de intereses de LELIC, los bancos 50 y pico por ciento pago de plazo fijo. Nadie con dos dedos de frente hoy invierte en el sistema productivo, porque además el sistema productivo está parado, tiene capacidad ociosa... Bueno, es lo que hay que justamente cambiar, hay que trabajar sobre este punto, independientemente... ¿Pero por qué crees que va a cambiar para la Argentina? Porque yo creo que, primero la expectativa, la expectativa de una continuidad con una gestión que viene a ordenar un proceso, vamos a ser claros, se han logrado acuerdos extremadamente convenientes con un proceso largo, como es obviamente el acuerdo con la comunidad europea, algo que nos va a dar posibilidades también de volver a incorporarnos a los nuevos mercados, de nuevo, con todos los cuidados, a la industria nacional, con todos los procesos de adaptación que corresponden. Pero estos no son hechos que pasan desapercibidos. Esto es letra que no conocemos. No, es letra que no conocemos, pero es capitalizar a futuro. Nosotros eso lo vamos a desarrollar y sobre todo en sectores como los nuestros, en esta provincia, que es una provincia rica en la producción de, obviamente, este sector agroexportador, vamos a tener beneficios rápidamente que se van a poder palpar y que lo vamos a poder disfrutar dentro de nuestro lugar. Te cuento un ejemplo que trajo un industrial acá hace una semana y media, que es fabricante de prendas de una tela que es muy especial, que se utiliza para competencias deportivas y otras escasísimas actividades. Y hablando de la relación Mercosur, acuerdo a Mercosur-Unión Europea, él decía, yo voy a una licitación para hacer, ponele, 100 buzos. Ahora, yo no puedo hacer 100 buzos si no me capitalizo y pongo en funcionamiento gran parte de mi fábrica. Cuando voy a un banco y le pido plata para tener chance de ganarle esa licitación y de entregar los 100 buzos, a mí me prestan al 70%. Y un francés que también puede hacer lo mismo o está en la misma situación que yo, el banco le presta un 2. ¿Cómo puedo ser competitivo cuando la relación es 70-2? Bueno, ahí es donde vamos a tener que sectorizar los diferentes nichos productivos y acompañar a ese productor, a ese industrial. Esas son situaciones muy particulares. Yo desde otro lugar te voy a decir, nosotros somos muchísimo más eficientes al generar un kilo de carne de alto valor agregado que se puede exportar a Japón, cuando en Estados Unidos ese kilo de carne lo producen por 2 o 3 dólares más caros. Entonces, hay diferentes realidades en cada uno de los contextos. No es algo tan simple, por algo es tan compleja la economía. Y bueno, en cada uno de los sectores vamos a tener que estudiar el procedimiento, pero de nuevo, yo voy a lo que hoy sabemos hacer. El argentino somos líderes mundiales en siembra directa, líderes mundiales en producción primaria y tenemos un desafío muy grande que es ser, no digo abastecedores ni ser nuevamente venideros del mundo. No, yo, si vos me lo preguntás, quiero exportar valor agregado, quiero mandar las cuestiones lo más manufacturadas posibles. Pero bueno, es un camino que estamos iniciando y estamos poniendo las primeras piedras basales para esto. Que un universo tan vasto como China nos autorice a mandar carne fría tiene un potencial inmenso. Uno lo tiene que dimensionar. Hoy no nos alcanza la producción de cerdo de la República Argentina para abastecer lo que nos está solicitando China. Fue una cuestión excepcional. Todo lo que quieras, pero el día de mañana incorporamos carne. Perfecto, pero nosotros estamos disponibles y hoy ellos confían en nuestra forma de controlar los frigoríficos. Y antes no confiaban. Antes mandaban un inspector cuando podían o cuando querían. Pero dejarle todo en manos a la lotería de los mercados, digamos, porque un mercado tiene un problema sanitario con la carne porcina y justo... Nosotros estamos produciendo y estamos ayudando a los productores a que crezcan. Si hubiese sido algo aleatorio, como vos lo decís, cuando China venía a la demanda acá no teníamos producción. Y nosotros venimos fomentando la producción. Venimos generando muy buenos trabajos en lo que es producción y en todo lo que es agroexportador. Después hay temas que obviamente, como vos lo decís, esta persona que produce esta tela. Sí, va a haber situaciones realmente muy particulares que vamos a tener que analizar fuertemente. Para eso está el área que corresponde. Realmente por ahí me da un poco de cosa expresarme sobre temas que no manejo claramente. Pero me parece que las variables macros están muy bien direccionadas. Yo creo que con realmente una continuidad del mismo modelo, con la misma gestión y con esta apertura al mundo y con esta confianza que han generado grandes mandatarios mundiales hacia nuestra gestión, tenemos muchísimo futuro. Seba, gracias por acompañarnos. Un placer. Un placer. Un placer en esta siesta. Un placer.